Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi matamón Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por el lo que gustó Me recordarás, por el lo que no Porque fui tu amor Roger DJ Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Lo que derriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Lo que derriza en la espuma del mar Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas e intentes no se borrará Porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras Tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras Tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir A Dios no engañarás Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir Y a Dios no engañarás Desde que nos vimos En mi alma he sentido Pasión tan inmensa Tan profunda y dulce Solo para ti Tus ojos civiles No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento Que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Qué ilusión divina Despertaste en mí Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Qué ilusión divina Despertaste en mí Y en mi mente tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Carita triste Vamos sonríe Melancolía refleja tu alma Cuando me ves Deja las penas Que el mundo es tuyo Mira a tu lado Ya tienes a alguien A quien querer Carita triste Mira la vida Tienes sorpresas Y buenas cosas Que puedes ver En tu ventana Por las mañanas En las montañas Y en la sonrisa De cada ser Lo que pasó Pasó Ya nunca volverán Si alguien te hizo mal Nos fallarán Lo que pasó Pasó Ya nunca volverán Te invito a compartir Mi soledad Lo que pasó Pasó Es cosa del ayer Yo necesito amar Alguien 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 Quiere Vamos linda No quiero verte triste Recuerda que después del sufrimiento Viene la recompensa Anda Sonríe Roger DJ ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Te deseo tu amor Música Gracias por ver el video